Desde que vivo en Japón tengo pocos amigos, y la vida sin amigos no es vida, así que ¿por qué no hacerme mi propio amigo? Su nombre es Tamago, Tamago significa huevo en japonés, hubo una conexión mágica al instante, salíamos a pasear por las calles de Japón y platicar por horas, siempre nos íbamos a comer juntos, obvio no comíamos huevo porque sería canibalismo, nos encantaba jugar videojuegos juntos, nos íbamos de fiesta juntos, incluso dormíamos juntos, pero un día por la mañana Tamago no estaba, lo busqué por cada rincón de la casa pero no lo encontré, ¿Qué? ¿Será que huyó de casa? ¿Acaso era una amistad falsa? Hijo, ya está el desayuno ¿O será que el desayuno es... no, 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 no puede ser real, me di cuenta de que esas noches locas jamás volverían, adiós Tamago Ay mijo, tu amigo es bien educado, me ayudó a preparar el desayuno